Hola amigos de youtube, somos Austin Rivera y ChrisRKO y estamos en un video de nuestro video de deportes, era necesario estamos de deportes y en esta ocasión el boxe es un deporte de contacto y pues por qué no empezar con golpes entre nosotros, es más tenle like y si este vídeo llega a los 25 mil likes nos subimos Austin Rivera y yo dándonos de golpes, porque no, no amas a tu público ya no los amas, no, no, ok como ven Austin Rivera es un completo cobarde, que no estaría dispuesto a dar la cara por ustedes pero yo si lo haría y si ustedes quieren lo puedo golpear en este mismo instante, perdóname Austin es que esta es la emoción del boxe y como el boxe en nuestro país es un deporte de los más queridos y de los que mejor se practica en esta ocasión vamos a subir esta pelea de Manny Pacquiao contra Floyd Money Mayweather y bueno yo seré Manny Pacquiao y él será el corredor profesional vamos piernas locas Mayweather y vamos a ver entonces tenemos Manny Pacquiao contra Arjen Robben, digo Usain Bolt, digo Rollins, Mayweather, Mayweather, si verdad? si Mayweather, bueno entonces vamos a esto, ya no hay por qué esperar más bueno vamos a checarlo vamos en la arena obviamente del NGM Grand Garden que se encuentra en Las Vegas pero parecía que estabas haciendo gárgaras, si perdón, ahí está, NGM, el Grand Garden la arena más famosa de boxe en Estados Unidos es esta, ay yo no me podría engañar eh, yo no sé nada de boxe bueno no saben nada de boxe, pero la verdad es que cuando hemos jugado la mayoría de las veces me ha derrotado inclusive una vez me ganaste con un knockout fantasma, te acuerdas? ah si, parecía que a mi boxeador se le metió kawachi y... si, esa pelea lamentablemente no teníamos capturadora y bueno vamos a empezar con esto, ahí vamos al anunciador y aquí entonces esto y esto empieza así uuuh, se distrajo Pacquiao, uuuh, fuerte ráfago por parte de él filipino y Mayweather, se le hace humo como en la vida real y viene Mayweather con el 1-2 es niña, es niña, por eso se esconde vean Mayweather aquí ¿estás cansada mija? ¿estás cansada? te voy a mandar a dormir Pacquiao rápidamente con la ráfaga y conecta poderosa derecha Mayweather oigan, esto es un, algo muy emocionante, es un juego de los que más me gustó es un juego interesante, también el modo carrera de este juego es bastante interesante ¿no, Austin? si, eh, ¿me recuerdas algo? ¿qué? ¿cómo se pega duro? ah, con este botón ah, ok si es, eh, RB para los que no si, RB para los que no están aquí, es Xbox 360 en el caso de Play 3 ese es el botón R1 ok chicos uuuh, uuuh, ya lo encontró el money y la campana acaba de salvar a Manny Pacman Pacquiao y se arde, y se arde bueno, Austin Rivera, en esta ocasión yo creo que el run me corresponde a mí no, claro que no, yo fui superior, estuve a punto, a punto de caerme estuve a punto de caerme bueno, ahí vemos a, oye, ya te ven para los que no lo sepan, Austin Rivera cuando tiene bigote se parece mucho a Manny Pacquiao tú cállate ¿no es cierto? no bueno, para los que no sepan, Austin Rivera se llama justamente así en la vida real su nombre es Agustin el mío es Ricardo Insetzodo Santos Leite ay, como no jaja, está bien, no pero por qué no, uuuh, buena izquierda por parte de Manny Pacman Pacquiao bueno, nuestra pelea causó gran disgusto cuando cedió porque no había un midweather propositivo, pero es que ya era de saber que él no se iba a ir a al intercambio, ¿no crees Austin? pues es que la verdad parecía la pista de... una pelea bastante aburrida y aquí el Manny está conectando con esa izquierda a Pacquiao y se distrajo porque está muy feliz y... y okey es que, es que Manny no durmió anoche, entonces le dio sueño de que Manny no hace nada y se acostó a dormir rápidamente mi güey lo manda al Manny y... y no canto victoria porque para los que no sepan la habilidad de Austin Rivera especialmente en este juego es levantar a su peleador en una ocasión me parece que lo lograste cuatro veces cuatro veces seguidas y los que habían jugado este titlo saben que a partir de la segunda esta es una tarea titánica y yo a veces no me puedo parar después de la primera si, me salió el doble cicler ese día y... y se le hace humo a mi güey era Pacquiao ay no, no, o sea, vean sus baterías, sus baterías y estoy... y ahí está, lo conecta en un par de ocasiones y Manny le invita... uuuh, ahí sí lo conecto uuuh, lo bloquea bien Mayweather soltamos un cabezazo para el Pacquiao muy antideportivo, este en Rivera ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál cabezazo? no... no... es una estrategia que nos enseñaron en el tibet mentido en el tibet... ah no, ¿verdad? vean, el Manny bloquea todos los... furios de Manny y Pacquiao y como no, como no 7 segundos le queda en esto y esto está con todo se acaba la tercera ese hombre es de humo, me cae vean, ya me parece un golpe en la frente de Pacquiao si no es que me equivoco, no ahí está perfectamente el golpe y yo creo que debes de pensar en otra estrategia porque hasta ahora han estado todos los rounds a mi favor bueno, por lo menos de este juez pero sabemos que en el box un golpe lo cambia todo y ya la verdad no soy el mejor al pararme de la luna ah pues entonces... uff, buena, derecho por parte del Manny lo espera el Manny, lo espera el Manny y voy a la izquierda por parte del Mayweather pero ahí en el intercambio yo creo que es exactamente lo que no debe de hacer Mayweather y buscaba el abrazo abajo y arriba una táctica muy buena del Manny y... bueno, al parecer Mayweather está haciendo lo mismo que en la vida real ya solamente espera quitarse los golpes yo creo que Pacquiao ya está perdiendo un poco la cabeza ya se está desesperando pero ahí lo encuentra en un par de ocasiones pero Mayweather con buena izquierda y... uff, cuidado con el intercambio esto se puede acabar pero se vuelve a acabar el round Austin se podía acabar pero se acabó solo el round bueno y yo creo que estás corriendo con un poco de suerte, ¿no te crees? no, no es suerte, es estrategia como no bueno, esto es un poco fuera de juego pero ahí veíamos a la... ¿cómo se llama la chica que va pasando con el cartel del próximo round? ah, que se llama Claudia Catalina Pérez López bueno, como se llame pero... yo veo el juego de la UFC que son más o menos de los mismos años y es un modelo totalmente distinto obviamente no iban a usar la misma chica no, pero es un modelo totalmente distinto ahora que lo mencionas que estamos hablando de juegos de UFC ya viene una nueva entrega, si mal me recuerdo también este juego de Final Round ya tiene muchos años que salió a la venta, ¿no? 4 de 2016 va a cumplir 5 ya y es la última entrega que vi en Xbox si, ya hace falta un juego y aquí vamos a Dave Mayweather corriendo y ahí está, otra vez el intercambio y este ya es un cartel a Campali ufff, soltaba un cabezazo el money ufff, golpe bajo por parte de Pacquiao, yo creo que el referee debería de quitarle un punto no, no, no fue golpe bajo, mira se acabó el round si, se acabó el round este round se me fue bastante rápido la verdad pero bueno vamos, ya estamos a la mitad del camino, el sexto ufff, conectaron muy bien aparte de ya money a ver Austin, tú que lo sabes todo el box, ¿cómo acabas con la mano derecha de tu rival? ¿cómo acabo con la mano derecha de mi rival? ah mira, cuando esté abajo del ring, agarras un martillo, le rompes cada dedo y lo subes al ring tan fácil como alzar la guardia, sería pero bueno, Austin tiene sus métodos y bueno, esto es así, pero yo creo que esta pelea la lleva al del momento ganada Mayweather buena derecha por parte del money se le hace de humo, no lo pudo conectar si vieron la cara de Austin Rivera en este momento de desesperación y otra derecha es que le haces tributos a Mayweather de verdad Hijo, ho 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 ho, te está dando una cátedra en este momento ufff y se acabó el sexto amigo Hijo, hueque o JO aún esto va yo creo que del lado de la esquina de Mayweather con un tributo al de la vida real jajajajaja Aquí no puede ganar de otra manera La verdad no No lo descifra todavía Pacquiao Y otra derecha Abajo y arriba Clásico de Meweather Pega abajo y se sale Buscando la derecha Debe de tener cuidado con el intercambio de Pacquiao Yo creo que ahí no puede ganar Pacquiao pega mucho más rápido Es uno de los peladores más rápido Y yo creo que Meweather va a conservar Esta estrategia La mide Pacquiao pero no atina Hijo que se come Otra derecha Se come el guantazo Uff Le van a quitar el primer punto A Pacquiao es una desesperación total Es que es para ver Si tenía porque está siendo tan cobarde Que parece que no tenía Era para aclarar una duda por parte de Austin Rivera Y esto se acaba de terminar Y otro round para Meweather Debido al punto que le quedaron a Pacquiao Es más que obvio que pegue Meweather Y si no me equivoco Que hay corte de caja Este juez se los da todos a Floyd Oye Austin este juego está mal porque en la pelea de la vida raro Austin Floyd casi se salía del ring y es algo que yo no puedo hacer aquí Y vean no le haya la fórmula a la caja fuerte Pacquiao Y repiense su estrategia a Manny Es algo Uff Se come una buena izquierda Y siguen las de Bueno las ráfagas por parte de Pacquiao Pero Floyd es muy rápido Se la quito muy bien Y ahí vemos muy bien el intercambio y por primera vez Floyd va adelante en toda la pelea pero esto no es lo que le conviene Y le dice a Floyd que le den una quijada pero se acaba el round Le voy a dar pero en el trasero Tal parece que bueno si Yo creo que hasta ahora según el corte de caja que vimos este juez la única forma que tenemos para ganar es el knockout Y te quedan 4 rounds para lograrlo Uff Uff La verdad es que a Floyd se le echó de humo en esta pelea Pacquiao no lo ha encontrado Y aquí Pacquiao vuelve a repensar la estrategia Veo un Pacquiao ya mejor plantado soltando golpes No correteando a Mayweather Y ahí conecta una buena derecha pero El Moni se va a la esquina Y busca el abrazo Floyd Viene Pacquiao se termina por cansar y casi cae con esa derecha de Floyd Viene combinaciones por parte del Moni Para muchos el mejor de todos los tiempos yo no estoy de acuerdo con esto ya que no se me hace un boxeador propositivo Yo siento que un boxeador debe de ir siempre adelante El chiste del boxeo es pegar que no te peguen Pero yo creo que Mayweather hace todo menos boxear ya que nada más se la pasa corriendo la mayoría de las veces Si, prueba de suces este gameplay Si Austin Rivera bastante molesto Si las miradas mataran Él ya me hubiera apuñalado varias veces Pero tal parece que Floyd Ya solamente va a cuidar Esa ventaja Pero a que le pasa a Pacquiao Por que no entra Ese Pacquiao piensa que va ganando la pelea Y aquí Floyd ataca con la derecha Pero Pacquiao ya lo está esperando Parece que el cazador se convirtió en el cazado Es la presa ahora Pero yo no sé si le convendrá mucho a Pacquiao irse a la esquina Ya que también puede recibir muchos golpes Y, oh, cayó Moni Que no se pare, que no se pare Eres un tramposo Oh, vimos la repetición que pone a la derecha por parte de Austin Y me déjame en paz Te pare que Y ni con tus trampas ganas No son trampas Son estrategias Y aquí Pacquiao quiere acabar con esto Pero se le sigue haciendo de uno Mayweather Yo sé que si lo vuelvo a tirar No se podrá reponer No es capaz de reponerse Solo yo puedo hacer eso Y esto se acaba de terminar aquí Y vean Floyd todavía le saca uno, dos, música y voz Y Austin Rivera aquí está desesperadísimo Tiene dos rounds para ganar esto Yo creo que en mi opinión es el primer round para Pacquiao Bueno, desde la perspectiva que yo le estoy viendo No, mira, es el segundo Sí, bueno, ustedes amigos en casa no sé qué opinen Comenten No, 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 no me conviene esto Y Pacquiao Ustedes parece que esto se va a acabar así Mayweather usualmente lo que es al final de cada pelea Estamos bailando Solamente se va a dedicar a correr y Es payaso de roder el baile El símbolo te va a enseñar Ah, no, no No podemos decir marcas, ¿verdad? Eh, sí puede Sí Y aquí parece que el intercambio le fue mejor a Floyd Pero Y se le hace el humo otra vez Floyd Uh O en la izquierda para Pacquiao Y Pacquiao ya nos está defendiendo Y ahí está Fracción en filipino Y se le hace el humo totalmente Mayweather Y se acaba este once a borrón Y ya solamente queda uno Y yo se me va a estar golpeando el sillón Nada más por poder Tal parece que no le ha encontrado la cuadratura He visto un Pacquiao desesperado Cuando tiene que entrar no lo hace Y ya solamente Floyd tiene que cuidar esta ventaja para ganar Déjame Tramposo Ya Hostia Rivera se está dando a conocer En este último round Ya Pacquiao ya no puede hacer nada para ganar Y ahí se come otra derecha por parte de Floyd Y otra izquierda y derecha Y se le hace de humo el estadounidense Y ya está joteando Otra derecha Y ya está joteando Y ya está joteando Y ya está joteando Conecta Pacquiao pero conecta también Floyd Y se evita Floyd Se le vuelve a hacer de humo Y si crees que Mayweather está joteando No le haya no lo haya no lo haya Y solamente conecta derechos Mayweather y Pacquiao se sale porque ya estaba recibiendo demasiados golpes Viene Un minuto Un minuto pero Floyd es el que está tomando las riendas de esta pelea y se le vuelve a hacer de humo 30 segundos Un 3 Esto está por acabarse Y conecta Floyd Y voy a buscar el knockout Le quedan 3 segundos y se salva Pacquiao Austin Rivera en este momento está llorando Y vamos a ver las tarjetas a ver que dicen Bueno estamos viendo El ganador de esta pelea es Floyd Money Mayweather ¿Por qué me ves así? ¿Por qué? Bueno ahí vemos a Floyd festejando con su equipo Y vamos a ver como estuvieron las tarjetas 108, 117, 108, 117, 108, 117 Creo que cuando empecé a hacer bien las cosas ya era demasiado octavo Para los 3 jueces ganaste los últimos ¿No? Ganaste los El antepenúltimo El 10 y el 9 ¿Y? Ganaste los rounds Lo pudiste mandar a la lona en una ocasión Creo que fue una buena pelea Bueno si fue una buena pelea Como vimos gana Mayweather Su estilo lo pude llevar a cabo en esta ocasión Solamente huyendo a la mayoría de la pelea Y pues si te gustó dale like Si no te gustó dinos que no te gustó Comenta Pásate por Facebook Ve al canal Hablamos de muchas cosas Y... Bueno Austin Rivera está bastante molesto todavía Solo se me queda viendo Pero dale like Suscríbete Pásale el video a tus amigos Dinos que te gusta Que no te gustó Dinos que juego te gustaría ver Y yo creo que eso sería todo ¿No crees Austin? Pues si Y también evítense mucho de sus comentarios De que Ay es que Orkin Eres mal perdedor O sea todo eso Así como que pura Me estabas jalando el control Me estabas jalando el control O no es la pura buena onda Bueno si yo recuerdo Una vez que estábamos jugando a WWE Y Austin se dan unos buenos golpes Porque me iba ganando Ah verdad Si bueno pero esta vez Esa vez no había Nadie escuchando Pero bueno Esto se acabó Y nos despedimos Y nos vemos la próxima vez Pues si así es Hasta luego Yo soy Austin Rivera Y yo Chris RK Nos veremos a la otra ¡Gracias!